Por instrucciones del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo de Jesús Peinbert Calvo, el visitador regional de los Derechos Humanos, en la cuenca del Papaloapan, Genalo Ramírez Cruz, se presentó en los separos de la Policía Municipal para verificar el estado de salud de los detenidos e iniciar con la investigación del enfrentamiento ocurrido este martes. Lo cual pudimos platicar con algunos detenidos, y refieren que fue irracional el uso de la fuerza pública al momento de su detención, y la mayoría de las personas eran personas mayores, mayores de los 40 años, más o menos, y sí habían, pudimos ver que habían varias personas lesionadas, y preguntándole al CAIDE, pues dicen que lo hicieron a poner a disposición del fiscal por los delitos de allanamiento de morada, por daños en propiedad ajena, vandalismo, robo, entre otros. Abundó que solo están velando porque se protejan los derechos humanos de las víctimas, pues nada justifica el uso irracional de la fuerza. Ramírez Cruz señaló que en los separos se acercó al abogado de Codesi, donde le comentó que presentará formalmente la caja por escrito. Pues nosotros siempre, mire, es que los de la Codesi, a veces, muchas veces se equivocan, ellos piensan que ellos cometen violaciones a derechos humanos. Como son particulares, los particulares no cometen violaciones a derechos humanos, únicamente cometen delitos. Los únicos que cometen violaciones a derechos humanos es el Estado, ¿no? ¿A través de qué? De los tres niveles de gobierno, cualquiera de los que sea, de los servidores públicos, ya sea en el municipal, estatal o federal. Entonces, únicamente los servidores públicos, cualquiera que sea su naturaleza, son los que cometen violaciones a derechos humanos. Y los particulares cometen delitos. Entonces, si ellos cometieron algún delito, como es el caso del día de ayer, pues es una cuestión que le toca también al Ministerio Público determinar, ¿no? En relación a las personas que se ven en los videos golpeando a militantes de Codesi, manifestó que están investigando si forman parte de la Agencia Estatal de Investigaciones. Con imágenes de Abigail Quintana, informó Jorge Acevedo.